Bueno muchachos, preparados todos. Estamos listos con los motores encendidos para presentar al siguiente artista que vino a romper. Así es, nosotros abrimos la antesala de la parte artística en este programa con Crazy Joe. ¡Súper poder! ¡La verdadera costumbre del mediodía! ¡Súper poder! Y si te gusta el chupi, dame chupi chupi. Pa' darte tuqui tuqui. Que si te gusta el chupi, dámelo bien youspi. Me gusta y me hace trippity trippity. Y yo me siento youspi. Me gusta y me hace trippity trippity. Y yo me siento youspi. Tú me pones Yuspi Todo el mundo Yuspi Tú estás buena, tú estás como es Si te pones pa' mí, yo te voy a encender Que te gusta el Johnny o te gusta el Rosé Dame la luz que te gusta, bebé Si te gusta más fu, vamos a aprender Esco lo cual la que está Yuspi La que le encanta el Chupi Chupi, Chupi, Chupi La que está a ti, está a to' ninguna como tú Yo soy un gustanini, yo te voy a dar la luz Yo te voy a dar la luz Cómo lo quiero, Yuspi Que a ti te gusta, Yuspi Cómo me encanta, Yuspi Yuspi, Yuspi, Yuspi Que cómo lo quiero, Yuspi El superpoder Cómo me encanta, Yuspi Yuspi Yuspi, Yuspi, Yuspi Yuspi, Yuspi, Yuspi Yuspi, Yuspi, Yuspi Tú me pones Yuspi Yuspi, 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 Yuspi Yuspi, Yuspi, Yuspi Yuspi, Yuspi, Yuspi Yuspi, Yuspi Yuspi, Yuspi Yuspi, Yuspi Todo el mundo Yuspi Oye mami Pero tú si estás Yuspi Mmm Hasta Harry Ramirez y estás Yuspi Yuspi Que lo que Crazy Joe El último fenómeno Mr. Yuspi Oye, si usted no tiene cuarto No tiene pinti No tiene flow Usted no está Yuspi DJ Plano Produciendo Nando El elemento musical Mr. Yuspi Junior Jajajaja Tomelo todo Que está Yuspi Crazy Squad Entertainment Y fuerte los aplausos Para Crazy Joe Bienvenido A este super poder Qué placer tenerte acá con nosotros Vamos a subir nosotros Para colocarnos al lado De Crazy Joe Crazy, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal? Bienvenido ¿Esta es tu casa? Me siento Tú sabes cómo Como lo mejor Porque estoy en República Dominicana En mi tierra que me vio nacer Claro, Crazy Joe Cuéntanos acerca de tu trayectoria Y de tu gira en Colombia ¿Cómo te ha ido? Cuéntame Me ha ido bien Estamos trabajando Tú sabes Un proyecto internacional Con colores Y con la calidad Que el público Se merece ¿Con qué vienes ahora? Háblame de tus temas musicales Bueno, tengo un corte nuevo Que se llama Botella Producido por George Emiliano Un productor Un productor Muy famoso Ahora mismo Muy caliente Que ha trabajado Con los mejores artistas De Puerto Rico Como Daddy Yankee Teo Calderón Ivy Queen Todos los artistas Que están ahora mismo Rompiendo Él ha sido parte De esos proyectos Y está trabajando conmigo Qué chulo, Crazy Cuéntanos de tus nuevas presentaciones ¿Dónde te podemos ver? En YouTube O en Instagram Crazy J-O-W Como está ahí Con la roba alante Los números de contacto Están en pantalla Ya ustedes saben Estamos activos Estamos a la orden Con lo que ustedes digan Muchos éxitos Y bendiciones Para tu carrera Y continuamos Con la música Y el talento De Crazy Joe Crazy Joe ¡Gracias! Con la chapa De la mujer tuya El olor de los cuartos A cualquiera le llega Tú no tienes los cocos Pa' buscar papeleta Y cuando haces una bulla Se saca un palo Guau que chepa Es que tú andes menudo O se hundí de una fiesta Porque tú en un trap, trap, trap Es que esto es un tema Porque tú en un trap, trap, trap Es que esto es un tema Yo conozco la chapa De la mujer tuya Y tú vives del front Y ella siendo marrolla El olor de los cuartos A cualquiera le llega Tú no tienes los cocos Pa' buscar papeleta Yo conozco la chapa De la mujer tuya Yo conozco la chapa De la mujer tuya El olor de los cuartos A cualquiera le llega Tú no tienes los cocos Pa' buscar papeleta Y cuando haces una bulla Y tú en un trap, trap, trap Es que esto es un tema Porque tú en un trap, trap, trap Es que esto es un tema El superpoder Yo conozco la chapa Yo conozco la chapa De la mujer tuya Y tú vives del front Y ella siendo marrolla El olor de los cuartos A cualquiera le llega Tú no tienes los cocos Pa' buscar papeleta Yo conozco la chapa De la mujer tuya Yo conozco la chapa De la mujer tuya El olor de los cuartos A cualquiera le llega Tú no tienes los cocos Pa' buscar papeleta Crazy Job Nico Clínico El superpoder Nunca en los extremos Somos la verdadera costumbre Del mediodía El superpoder El superpoder